Bueno, vamos a hacer una calabaza butternut, así se llama este tipo de calabaza y la vamos a hacer rostizada en el horlo, entonces ahorita la vamos a partir y ya tengo aquí también una charola donde vamos a poner los cuadritos de la calabaza, entonces vamos a vamos a cortar los extremos y vamos a ir pelando igual la calabaza y ya que está completamente pelada la vamos a partir a la mitad esto recuerda que lo podemos hacer y está firme porque tenemos la parte de abajo que está plana si la dejaste redonda entonces te recomiendo partirla de lo mejor acostada para que no se te vaya a rodar y te vayas a cortar entonces vamos a quitarle estas semillas y esto con la ayuda de una cuchara vamos a quitárselas vamos a cortar la calabaza y la vamos a partir en cubos bien, la vamos a partir en cubos y la vamos a ir poniendo no son tan pequeños son como de 5 centímetros por 3 más o menos si quieres más chicos los puedes igual partir del tamaño que tú quieras y los vamos a ir poniendo aquí en la charola porque los vamos a llevar al horno los vamos a partir así toda si prefieres igual puedes ponerle esta boca abajo para que no corras el riesgo de que se te vaya a girar y de esta manera así vamos a partir toda la calabaza obviamente si la cortas en trozos más pequeños va a tardar menos tiempo en el horno entonces bueno pues considera más o menos eso cuando llegamos aquí a esta parte que ya tiene que ya tiene como estos pelitos entonces los vamos a quitar entonces vamos a cortar esta parte que no tiene y de esta parte que sí tiene pues simplemente con el cuchillo vamos a cortar este pedacito y de esta manera así los dejamos es con cortarle una pequeña puro bordecito ya con eso le quitamos donde tiene los pelitos y muy fácilmente bueno así vamos a continuar con la otra mitad y ya para meterlos al horno bueno tengo ya aquí la calabaza cortada es la mitad la otra vamos a ponerla en otro en otra charola o la podemos hervir vamos a prepararla de diferentes formas entonces bueno aquí esta que vamos a poner a rostizar le ponemos un poquito aceite de oliva vamos a ponerle un poco de sal un poco de pimienta y vamos a poner un poquito de perejil no tengo perejil fresco que sería lo ideal pero vamos a ponerle perejil seco vamos a moverlo bien para que toda la calabaza se integre muy bien y sobre todo porque está cubierta por todas las partes entonces ya que está cubierta bien la vamos a extender y la vamos a meter al horno a 200 grados por aproximadamente 20 minutos si vemos que se empieza a dorar de pronto de algún lado podemos voltearlas y de esta manera se van a coser de forma más pareja listo bueno ya salió del horno y simplemente para verificarlo comprobamos con un tenedor o con un cuchillo que estén completamente suaves por dentro y bueno quedaron quedaron muy bien con un cuchillo con un cuchillo y Gracias por ver el video.